Comunicación con Sebastián Martínez Ferraté, él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, Javier. Cuéntanos, ¿quién es Daniel Ortega? Bueno, para empezar, vamos a intentarlo, para empezar a situarnos sobre la figura de Daniel Ortega, nos remontaremos a la década de los 70, última en la que la dinastía Somoza mandaba Nicaragua. Ya sabemos que tres de ellos, padre y dos hijos, gobernaron con mano de hierro durante 42 años, bajo el signo de la dictadura y de someter al pueblo. Pero el último del clan, que fue Antonio Somoza, fue el más cruel, según Mónica Valdotano, historiadora y excomandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ya denunció que Somoza fue un genocida con el pueblo nicaragüense cuando se levantó en su contra. Ya recordamos que bombardeó a su propio pueblo y arrasó ciudades enteras. En las filas de este Frente Sandinista estaba el joven guerrillero Daniel Ortega, que participó en varias operaciones guerrilleras sandinistas hasta que en 1967 fue preso por robo a un banco, que ya empezó, que le costó torturas y siete años de prisión. Los revolucionarios sandinistas, recordamos que entraron en Managua un 19 de julio de 1979 y formaron una junta de gobierno y ahí fue cuando reclamaron la presencia de Daniel Ortega para poder hacer la junta de este gobierno, que estaba en Costa Rica. Pero recordamos que Ortega, que ya era un loco por el poder y después de presentarse varias veces a las elecciones, logró ser presidente en 2007 y a partir de ahí formó un gobierno totalitario que ha sido acusado de corrupto y de violar los derechos humanos. Se casó con Rosario Murillo y su matrimonio, con la ahora vicepresidenta, se consolidó como una pareja que tiene sumida a Nicaragua en una profunda crisis. En conclusión, y según Valdotano, Daniel Ortega no solo traicionó la revolución, sino que por sus actos ha sido un dictador peor que Somoza. La verdad es que sí, Sebastián, como buen dictadorzuelo, Daniel Ortega, como bien has comentado, a su mujer la convirtió en vicepresidenta del gobierno, pero es que ahora la ha ascendido a copresidenta de la nación en un afán, me imagino, Sebastián, de consolidar el poder familiar sobre el país, ¿no? Exactamente, tú lo acabas de decir. Pero fíjate, el cargo de copresidenta no existe en la constitución del país, o sea que supone un nuevo avance del matrimonio presidencial por encima del orden democrático. Este acto del nombramiento, fíjate bien, se realizó el pasado lunes 25 de octubre, y es facto, porque ya acabamos de decirlo, no lo contempla la constitución, que el propio Ortega reformó en 2014 para quedarse indefinidamente en el poder. Fue un acto público, uno de los pocos que el matrimonio ha protagonizado durante una campaña electoral que finalizará pasado mañana, y que el día 7, como ya has apuntado muy bien antes, se realizarán los comicios generales, eso sí, sin garantías y cargados de preguntas sobre si van a ser legítimos o no. Pero fíjate, ya en la campaña de 2016, cuando Ortega no había encarcelado, como ahora, a todos sus adversarios, ya inscribió a su mujer Rosario Murillo como una fórmula presidencial, pasando por encima incluso de la vieja guardia sandinista por las diferencias que había contra ella, y así la convirtió en vicepresidenta. Cargo más elevado del que ejercía en 2007, que era de superministra. Y ahora, en este momento, ¿qué lectura podemos hacer de este nuevo nombramiento? Que de superministra, vicepresidenta, y de vicepresidenta, a copresidenta del país. Pues mira, según dice René Vargas, analista político y disidente sandinista, que este nombramiento tiene toda la intención de consolidar la dictadura familiar, pero también revela el miedo que tiene Ortega de su propia muerte por edad y por los problemas cardíacos que padece. Está, creemos y se cree todo el mundo, preparando el escenario político para que Murillo pueda sucederlo sin que haya una fractura y sin protestas dentro del sector del orteguismo. Es como reforzar la sucesión, aunque esta sucesión, yo pienso que ya la garantizó al nombrar la vicepresidenta. Y ahora trata, todo el mundo lo dice, todos los analistas, de que el pueblo nicaragüense la acepte como sucesora. Hay que mencionar también que Rosario Murillo ya ha sido sancionada en tres ocasiones y señalada por la comunidad internacional por cometer graves violaciones a los derechos humanos y de ser responsable de deshacer instituciones democráticas, además de actos de corrupción. Ortega, don Daniel, también está tratando de darle este beneplácito a su mujer porque no podría ofrecerle ser candidata a la presidencia. Si lo resumimos, vamos a decirle que será la codictadora, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué, Sebastián, estas elecciones del domingo están consideradas como las peores en tres décadas? Mira, así es. Según la Voz de América, a la que consultamos, que consultó a su vez a varios analistas políticos, dice que ni siquiera en 1990, cuando Nicaragua estaba sumergida en una guerra en la que se estima murieron 50.000 personas, se verían procesos electorales tan anómalos como estos. Los opositores señalan que hay cinco puntos básicos para considerar estas elecciones las peores, como dices, en los últimos 30 años. Uno, ausencia de observadores internacionales. En mayo de este año, la Asamblea Nacional aprueba unas reformas en donde se anula la observación electoral. Incluso desoyeron las recomendaciones de la OEA, la Organización de Estados Americanos. En el dos, los precandidatos presidenciales presos. Fíjate cómo son las cosas. Empiezan con la que tenía más popularidad de todos. Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios, y que fue acusado, surrealismo total, de blanqueo de dinero por medio de una organización que lleva el nombre de su madre y que tenía como fin promover la libertad de prensa. Después sigue la del ex embajador y catedrático Arturo Cruz, que fue detenido en el aeropuerto de Managua cuando volvía de un viaje a Estados Unidos con los cargos de traición a la patria. Tres días más tarde, Ortega ordena el arresto de dos precandidatos más, los de Juan Sebastián Chamorro y los de Félix Madriaga. Y así sumamos hasta los siete precandidatos detenidos. En el tres, no se permite campaña electoral por la pandemia del COVID-19, ordenada por el Consejo Supremo Electoral, que es afín a Ortega, evidentemente, porque no se permitía convocar a más de doscientas personas. En el cuatro, Ortega y Rosario Murillo se postulan como candidatos cuando están señalados de crímenes de lesa humanidad por las protestas de 2018. Y en la quinta, Ortega cancela la mayoría de los partidos de la oposición por medio del Tribunal Electoral. Primero, al Partido de Restauración Democrática. Después, al Partido Conservador. Y ya por último, en el pasado mes de agosto, al Partido Ciudadanos por la Libertad. A todos se les quita la personalidad jurídica. Y un último detalle, Sebastián. ¿Cómo se involucró Daniel Ortega con los cárteles de la droga de Venezuela? Bueno, don Javier, esto viene ya de lejos. De todos es sabido que Daniel Ortega fue íntimo amigo de Chávez, es amigo de Maduro, es amigo de Diosdado Cabello, es amigo del Pollo Carvajal. Entonces, todos estos antiguos contactos del sandinismo y las FARC se actualizaron para dar prioridad a las operaciones del Cártel de los Soles, convirtiendo a Nicaragua en uno de los corredores más activos para el traslado de la droga a México y a Estados Unidos. La acusación que viene por parte de Estados Unidos de narcotráfico a Maduro y al Cártel de los Soles, guión FARC, puso al descubierto las operaciones criminales del régimen de Caracas y de otros aliados del llamado socialismo del siglo XXI, como es el caso del partido sandinista del gobierno de Nicaragua. Nicaragua ya forma parte de los 22 países que según la DEA se produce el mayor tránsito de drogas hacia Estados Unidos y participó en operaciones de lavado de dinero proveniente de la venta de cocaína a través de la empresa Alba Nisa. Una alianza entre la capital Managua y Petróleos de Venezuela S.A. Según consta en el informe ya, fíjate, en el 2017, de Douglas Farah, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. De hecho, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos al Banco Corporativo Alba Nisa y funcionarios nicaragüenses en el año 2019, el gobierno de Daniel Ortega ha visto mermada su capacidad de pagos, pues no podía contar con los instrumentos que le permitían el lavado de dinero. Pero tanto es así que la diputada del Partido Liberal Constitucionalista pidió, Fernanda de Alemán, quería recordar el nombre, hizo un exhorto al Ministerio Público para que investigue el gobierno nicaragüense sobre los supuestos vínculos que mantiene con la red de narcotráfico liderada por Maduro, siempre según Estados Unidos. Bueno, vemos que se trata... Lo que pasa es que ya podríamos decir, como dice el refranero, que es muy sabio, entre todos lo mataron y al sol se murió. Vemos que se trata de todo un personaje, sí señor. Estaremos muy pendientes de estas elecciones del próximo domingo en Nicaragua. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, muy buenas noches a todos. Hasta luego, muy buenas noches. Don Pedro Luis, que...